El Alianza no especuló para irse al frente y venció al Juventud Independiente con marcador de 0 por 3. Los dirigidos por Juven Alonso dominaron todo el partido, pero se conformaron con los tantos concretados para conseguir los 3 puntos y recortar las distancias en la cumbre de la tabla. El Juventud Independiente optó la cancha de superficie sintética del Estadio Las Delicias en Santa Tecla para encarar a la Alianza, donde todo el primer tiempo se realizó bajo una fuerte tormenta. El conjunto Albo se puso en ventaja al minuto 12 por medio de Juan Carlos Portillo, jugador que recibió un centro de Gerber Sosa por derecha. A pesar de contar con la ventaja, los paquidermos continuaron empujando para incrementar. El 2 por 0 llegó al minuto 27 y llevó la firma del atacante Jonathan Philippe, quien volvió a la titularidad tras arrastrar padecimientos físicos. En el inicio de la parte complementaria, el cuerpo técnico de Juventud Independiente mandó al campo Alexis Urbina en lugar de Eric Rivera. A pesar de la modificación, los de San Juano Pico continuaron sin profundidad y concedieron el medio campo a la Alianza. La recompensa para los Albo llegó finalmente al 55, cuando Jonathan Philippe alcanzó su doblete de la tarde por medio de un remate de cabeza. Alianza tiene que preparar el compromiso pendiente de la fecha 7 con Club Deportivo Paz, a quien visitará la próxima semana en el Estadio Oscar Quiteño de Santa Ana. Con imágenes de Samuel Doño, informo para la prensagrafica.com, Víctor Peña.